el manga 121 de shingeki no kyojen para todos aquellos que tengan la duda cuándo va a salir pues la fecha de salida oficial es el 9 de septiembre de el 2019 por lo cual estén dentro unos días y también esto significa que la serie estaría cumpliendo 10 años de publicación desde aquel lejano 2009 donde comenzó a serializarse únicamente dando la oportunidad a cuatro capítulos para ver si es en el primer tomo compilatorio se vendía adecuadamente pues ya sabemos la historia de el éxito que fue shingeki no kyojen tanto dentro y fuera de japón por lo cual yo creo que este capítulo en específico y viendo cómo se ha estado manejando la serie pues éste podría ser uno de los capítulos más reveladores acerca de toda la historia de shingeki no kyojen porque verdaderamente es el aniversario yo creo que hajime se llama nos va a dar unas cuantas sorpresas con respecto a eso por lo cual yo esperaría algunas páginas a color hace un montón que hay páginas a color en shingeki no kyojen por lo cual me parecería que si sería justo que haya unas cuantas páginas a color acerca de este capítulo y pues ver cómo son los caminos invisibles a color es decir ver de qué color es este no obviamente sabemos que es como un cielo azulado y tal pero sería interesante ver cómo lo plasma y se llama a color pero pues bueno este este va a ser el tercero del volumen compilatorio número 30 de shingeki no kyojen aquí lo tenemos este es un volumen compilatorio que tiene cuatro capítulos de estén a 45 páginas aproximadamente son cuatro capítulos algunos me suelen decir que estén de que los capítulos tipo volumen de my hero academia de naruto tienen más contenido porque tienen diez capítulos pero no son diez capítulos estén pero tienen la misma cantidad de hojas o sea es realmente similar únicamente cambia la publicación que como sabemos shingeki no kyojen es mensual y pues las otras estén como su nombre lo indica son weekly semanales y éste es mondi mensual capitán obvio y harmon holmes este como se llamaba estén rechiquen y pues bueno regresando y sentándonos en el tema pues éste va a ser el tercer capítulo del volumen compilatorio número 30 que va a salir en diciembre a finales de año por lo cual pues verdaderamente pinta para ser algo increíble este tomo 30 sinceramente yo creo que dentro de los tomos con información con todo esto yo creo que sería el mejor y apunto a ser de los más vendidos por lo cual éste también yendo con el aniversario realmente esto podría ya como muchos ya suponen como muchos ya aparentemente estén estamos viendo ya vamos a tener un indicio del final de la historia verdaderamente a mí me emociona un montón por primera vez me siento súper hypeado súper emocionado de saber qué es lo que va a ocurrir porque creo que no tenía esta sensación desde los capítulos del sótano o sea de querer información acerca del pasado de la serie no tenía esta sensación desde los capítulos del sótano es un montón y pues verdaderamente volver a tener como que esta sensación de que nos acercamos al misterio de la historia y pues ya verdaderamente pinta para ser uno de los mejores capítulos sin duda algo súper esperado por fin saber qué es lo que va a pasar con todo esto este y pues bueno sería ver cómo funcionan estos viajes en el tiempo tengo un montón de vídeos que he estado haciendo estos días este los voy a dejar en la tarjetita para que voy a ser los veas acerca de las teorías que tengo con respecto a todo lo que va a ocurrir en el futuro de la serie pero pues bueno para todos aquellos que quieran saber cuándo va a salir este capítulo de Shingeki no que oyen ya saben que va a salir los primeros días de septiembre yo recomendaría estar tranquilos porque muchas veces tarda o sale antes pero siempre sale chicos siempre sale una vez que se anuncie va a salir depende mucho de las filtraciones en internet obviamente a nosotros nos llega antes siempre nos va a llegar antes porque estén lo mandan para que sea traducido a otros idiomas que tienen el simulpoop y estos lo filtran a su vez muchas veces el coreano y es por eso que nos llega antes no es porque se publique oficialmente antes sino que nos llega antes porque se filtra pero pues bueno hablando en líneas generales es todo va a salir en los primeros días de septiembre va a ser el tercer capítulo del tomo 30 y va a ser el capítulo de aniversario 10 de Shingeki no que oyen y pues nada realmente ha sido un camino increíble para esta serie que apuntaba realmente apuntaba a ser un fracaso total no es ninguna mentira pero pues bueno un argumento interesante un argumento fresco un argumento que ha pegado en todo el mundo pues verdaderamente vale la pena y apostar a autores nuevos sinceramente pues nada es súper emocionante acompañar a la serie en este décimo aniversario pues ya iremos viendo qué pasa en este capítulo pero ya sabes hasta dónde tienes que esperar de momento relájate tómate ahí una piñeta colada o algo así ándate a la playa porque que hasta dentro de dos semanas tendremos la resolución del instante de los momentos llegar en los caminos invisibles pinta interesante realmente y pues bueno este vídeo lo grabé así porque en parte me dio un poquito de flojera editar uno normal o sea no es porque no quiero hacer un vídeo pero pues bueno también para que vean que ya regresó al estante de Shingeki no Kyojin el estante que tiene toda mi colección de Shingeki no Kyojin y dejen abajo en los comentarios si quieren que enseñe toda mi colección de manga y anime que tengo por ahí también o sea tengo como que dos estantes llenos y pues nada si la quieren ver pues dejen en los comentarios si quieren ver mi colección para ver cómo planeo enseñárselas